Cada mañana, en Cadenadial. ¿Qué es lo que está más o menos facturando? Pues, bueno, es que depende también, porque bueno, nosotros es que nos dedicamos, es que es un epígrafo un poco extraño, por eso estamos en otras actividades. Es que no tenemos una facturación fija. Igual no viene un cliente, ese trimestre no puedo decir lo que va a facturar, porque igual facturo bien o facturo mal, es que es impredecible esto. Ya, pero usted tiene que ser consciente de que cuando uno se hace autónomo y, por supuesto, queda registrado para poder llevar a cabo todos los correspondientes, digamos, recibos de... Sí. Hombre, yo tengo todas mis facturas y todo perfecto, ¿eh? Sí, sí. No, no, no lo tiene muy perfecto cuando le estoy llamando. Es que entonces no sé a qué se debe... Pues se debe a que usted no está facturando completamente todas las facturas. Es decir, usted... ¿Cómo viene que estoy facturando? No, 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 no. Usted tiene algunas facturas que, por supuesto, no están declaradas. ¿Cómo cuál? Bueno, eso se lo diré yo en mi despacho cuando tenga que decírselo. Sí, sí, pero vamos a... O sea, no están declaradas en ese trimestre, ¿cómo es eso? Yo sé perfectamente que usted todas las facturas no las está metiendo. Entonces, sí, sí, sí. No me haga usted ahora... No, no, no. A mí no me hable tampoco así, que yo no estoy... Yo no voy ni de listo ni de nada, que yo le estoy diciendo que estoy ahora mismo alucinando. No, porque yo... O sea, yo a mí me... O sea, yo cobro unas facturas y son las que meto. Yo no tengo tampoco más. A mí, como inspectorado, no me hace falta que usted me cuente sus penas. Esto es que no me lo puedo creer. Me está usted amenazando y diciendo cosas que es que no son así. No, yo... Ya amenazándole no. Simplemente es que ustedes, lo que están acostumbrados es a hacer lo que les da la gana con sus facturas. Y cuando se les llama porque tenemos detectado que usted está blanqueando dinero, ustedes se salen ahora con este tipo de... No, es que me hace mucha gracia de usted. Es que me está diciendo que estoy blanqueando dinero como si fuera un delincuente. O sea, que de antes debería hablar con un poquito más de respeto porque yo estoy ahora mismo que no sé ni lo que me está contando. Así de claro se lo estoy diciendo. Vale. De todas maneras, mandaremos... Bueno, pues dígame dónde tiene la oficina que voy a hablar con usted y vamos a ver qué facturas son las que no he pedido, si le parece. Pues eso es lo que quiero. Que se presente un té engumbado en el bueno, por favor, si no le importa. Le voy a decir el despacho que tengo. Es el 237. ¿Sí? Espera un segundito. Eh, José, estoy hablando con el señor este de la empresa de publicistas. Sí. Y nada, es un chulo de mierda y un payaso, pero dentro de fardero. Eh, a ver, ahora sí que ya, mira, me voy a cagar en la hostia. ¿De qué cojitas tú? A ver, ¿chulo de mierda o de qué? Te voy a decir una cosa. Cuando vengas al despacho, aparte de que te voy a meter con un roscón en la cara... ¡Hostia, llego! ¡Y quiero Montalvo! ¡Me cago en la p***! Es Montalvo, eh, pero bueno. ¡Ay, maldito! Espérate que te voy a pasar con los que están defraudando Hacienda contigo. Espera. ¡Hijos de p*** que soy! Este dios es un mañinato. Me la ha zampado, pero bien. Bueno, Jullo, que te están a estar un ronita tus coleguillas. Muy bien, tío. Un abrazo muy fuerte, ¿vale? Un besote muy grande a todos. Venga, chao, 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 chao. ¡Atrévete con Javier Cárdenas! En Cadena Vial, atrévete con Javier Cárdenas. Sí. Muy buenos días. Quiero hablar con la señorita doña Sara... Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Hola. Le llamamos de la compañía telefónica de... Vamos a ver, le llamo del departamento de impagos. Y bueno, vamos a ver, aquí tenemos una cuenta pendiente de una línea telefónica que se le cortó de 1.300 euros de débito. ¿Usted piensa pagar esto o no lo piensa pagar? Pues en principio sí. Vamos a ver, usted alegaba de que necesitaba usted la factura con los números correspondientes, ¿no? Claro. Es que sabe lo que pasa, que hoy me robaron el móvil y lo di de baja. Pero supuestamente la señorita que trabaja en... No debe de hacer nada. Con lo cual ese teléfono siguió llamando. O sea, pagaré mis números de teléfono. Pero es que eso no se puede demostrar, señorita. Es decir, aquí lo que hay es un cobro de factura, por supuesto, porque aquí hay unas llamadas realizadas, unas nacionales y otras son internacionales. Es que no tengo por qué pagarlo. Usted tiene que demostrar que hay llamadas a sus teléfonos. Es que estamos en las mismas. Pero está usted equivocada, ¿eh, señora? No, perdona, el que estás equivocado es tú. No, perdóname, pero usted está equivocada porque en primer lugar, si existen estas llamadas telefónicas porque han sido, digamos, de factura en nuestro contador, es porque usted ha realizado esas llamadas telefónicas. A mí me está usted contando ahora que le han robado el móvil. Bueno, pues es una cuestión de que usted presente su denuncia correspondiente. No, perdona, es una cuestión de que tengas a gente trabajando que sepa lo que hace. Porque si yo llamo por teléfono para dar de baja una línea, me la tienes que dar de baja. Que no me entere luego al mes siguiente que me sigue corriendo el teléfono. Salir a otras compañías no me pasa eso. Ya, bueno, pues marches usted a la otra compañía, señora. Pues claro que me marcha a otra compañía. Usted lo que no puede hacer es difamar a los empleados que trabajamos en esta compañía, ni usted puede hacer ahora este tipo de reclamación que está haciendo, que me parece grosera, de falta de respeto y de falta de educación. Bueno, pues mira, me parece como te dé la gana, pero yo te digo lo que hay. Sí, no, yo le digo a usted lo que le digo, que es usted una grosera y que es usted una señora sin educación y sin respeto. Perdona, te digo lo que eres tú. Sí, dime lo que... O sea, encima de tener un morro que te lo pisas, de venir a mí a contarme películas ahora, cuando yo sé lo perfectamente cuál es mi factura, o sea, no me vengas a mí a decir ahora lo que tengo que hacer. Sí, ¿y qué me quiere usted contar con eso, señorita? Yo de teléfonos internacionales no tengo ninguna llamada. No, a mí me hace gracia porque usted se puede reír todo lo que se quiera reír, pero usted tiene 1.300 euros de deuda con nuestra compañía que usted lo va a cobrar, pero en la cárcel. Ah, sí. Porque la veo carne de cañón ya, señora. No, no, sí, porque la veo muy chula. Sí, señorita, perdona. No, señorita, pues perfecto, pero la veo usted muy chula. Señorita no me extraña, ¿eh? Porque usted seguramente que no la aguanta nadie. Eso es lo que le digo, y sinceramente vuelvo a repetir y se lo digo claramente. Eso es un atajo de sinvergüenza, o sea, así te lo digo. Sí, y usted es una mala educada. Me cago en todo lo que se menea, o sea, pero así, no me cago en su madre, pues no sé por qué. Sí, pues tú no se preocupe, usted se cagues en quien quiera, pero le vuelvo a repetir que esos 1.300 que debe usted los va a pagar, pero vamos. Bueno, pues yo te digo que no, y punto. Sí, pues se lo digo claramente. O sea, ahí es lo que hay. No, pues es lo que hay, no, y con la mala leche a su casa se va. Bueno, pues te vas tú a tu casa, y punto. O sea, en mi casa estoy yo, y se ha acabado. Vale, le paso un momentito con el departamento de incidencias, grosera. Bueno, pues cómo no has ido a pillar tu bonito. Sin educación, sinvergüenza. No, sinvergüenza tú. No, sinvergüenza, maleducada. Vamos, te habrás mirado tú como eres, ¿no? Sinvergüenza, maleducada, deudora. Sí. Que debes 1.300 euros porque... Eso cuando lo demuestres me lo cuentas, ¿vale? Vale, le paso con el departamento de incidencias, que no queremos la mala mujer con usted, grosera. Vale, perfecto. Sara, es una broma. Ay, la María que es parió. Oye, que te está gastando una broma María con todo el cariño del mundo. Sara, que te estamos gastando una broma desde el programa Prévate de Cabela Vial. Ay, qué bueno. Venga, un besote a las dos. Un beso. Vaya genio que tiene María, tu amiga. De nuevo, muy enorme. Venga, un besote. Hasta luego. Hasta luego, bonita. Chao, chao. Acrévete con Javier Cárdenas. Acrévete con Javier Cárdenas. Sí. Muy buenos días, la señora o señorita, doña Holanda. Sí. Muy buenos días, le llamamos del INEN. Ah, sí. Hola, muy buenos días. Estoy echando un vistazo a su solicitud de referente a que ha pedido usted el desempleo, ¿verdad? Exacto. Usted ya está cobrándolo desde diciembre, ¿no? El mes de diciembre es el primero que he cobrado usted. El primero que ha cobrado usted. Nosotros, todos estos datos pasan a un archivador nuestro personal donde nos van entrando trabajos. Entonces, le llamaba para ver cómo se encontraba usted en disposición porque posiblemente tengamos un trabajo para usted. ¿De cuatro horas? No, no, de cuatro horas no, si sería una. No, es que yo solo puedo trabajar cuatro horas. Tengo hijos pequeños y yo ocho horas no puedo trabajar. Yo comprendo que usted lo tiene solicitado porque usted tiene hijos y esto es comprensible, pero claro, hasta un cierto punto. Usted no puede tampoco decir que no al INEN cuando se le está llamando un puesto de trabajo. O sea, lo que nadie me puede obligar es al trabajo que yo tengo que elegir y si me interesa o no me interesa. Ya, pero señora, usted tiene que comprender lo siguiente. Usted en primer lugar no tiene la autorización para rechazar un puesto de trabajo. En segundo lugar, si usted rechaza los puestos de trabajo le voy a tener que retirar el pago. Ah, onda, pues sí que es justo esto. ¿Cuándo se ha visto eso? No, no, pero vamos a ver, señora, es que se está usted creando su propia ley. A veces que yo no la entiendo. No, 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 sí me está entendiendo, pero usted, por supuesto, yo no sé quién la está asesorando, pero no la está asesorando bien. O sea, usted me está diciendo que yo tengo la obligación de aceptar el trabajo que me ofrece al INEN. Por supuesto. Y en segundo lugar, le estoy viendo que usted es una vaga. Perdóneme. Hombre, perdone. No es que sea una vaga. Porque si hubiera sido una vaga no hubiera estado trabajando 15 años seguidos. Es que estamos hablando de que me habla usted a mí como diciendo de que yo soy el que apuesto en las leyes. No, señora, estas leyes vienen replicadas en la Constitución. Y usted está cobrando el desempleo, que para mí es de ser un cara dura en esta vida. Perdone, ¿ese desempleo no lo está pagando yo 15 años? Es decir, que porque usted ha estado trabajando 15 años en una empresa, resulta que usted exige ahora al Estado y al Gobierno que le demos dos años para estar tumbada en su casa. Vengo, señora, por favor. Y usted tiene la obligación como española, que es en este caso... Pero escúcheme que yo le estoy diciendo que me encuentre usted algo que se amolde más o menos a lo que a mí me va bien. A usted hace, a un horario de niños. Es como si usted me dices... Sí, hacemos el guaca guaca ahora para usted, claro. O sea, he tenido un trabajo durante 15 años de 10 a 12, ¿eh? Sí, es usted más vaga que la chaqueta un guardia. Pero bueno, pero usted cómo tiene tanta cara, señora. Así vamos a avanzar en este país. Yo le puedo decir a usted lo mismo, ¿eh? Pero señora, que tiene usted 41 años y que usted no me pueda hacer referencia a 15 años de laborales, que usted tiene mucha cara y lo que quiere cobrar es durante dos años y estar viendo la televisión como estará usted ahora en su casa, porque usted no me diga que desde que deja a estar sus niñas en su casa es que he estado todo el día limpiando y cocinando. No, lo que pasa es que es usted una vaga. Tengo responsabilidades que a usted ni le van ni le vienen, pero tengo muchas más responsabilidades que a lo mejor de las que usted tiene. No, a mí sí me van que soy inspector de trabajo. Y le voy a decir una cosa con los años que llevo desperdicio como funcionario del INEM. Usted tiene más cara que espalda. Pues bueno, yo me puedo callar lo que pienso de usted. No, no, pero dígame, ¿no? ¿Qué piensa usted de mí? No tengo nada por qué decirle nada. Porque está usted acojonada porque sabe que le quito el paro. ¿Que yo acojonada de qué? Ah, mira cómo se pone usted ahora, ¿eh? No, no, no. ¿Por qué me tiene que quitar el paro? Porque es usted una vaga. Bueno, pues ojito, ¿eh? Porque es de muy mala educación. Cuidadito con amenazarme que soy inspector de trabajo. No, no, no. ¿Quién me está insultando a mí? Cuidadito. No, yo no la estoy insultando. La estoy diciendo que es usted una vaga. Haga al favor de ofrecerme algo de lo que he dicho yo en mi oferta de empleo. A ver, le puedo dar uno de alcaldesa. Porque como iría usted cuando quisiera... ¿Me ha llamado para alguna oferta en serio o no? No, no, pero si es que no hay oferta que usted la valga. Porque usted es vaga de nacimiento. La busca y cuando la encuentre me llama. No, le voy a pasar de tal manera su momentito con el departamento de incidencias de trabajos porque yo con usted no puedo, señora. A mí me tiene usted agotado. Pues vale, pásenme. Vaga. Yoli. ¿Sí? ¿Somos vosotros desde la oficina? Que es todo una broma. Que me habéis tomado el pelo. Holanda. ¿Eh? Soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Vial. Que te estamos gastando una broma telefónica. Me lo he tragado todo, ¿eh? Muchas gracias. Un besote muy grande y que tengas suerte. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Con Javier Cárdenas.